Hacemos un alto en las noticias para entrar de lleno a nuestro espacio la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Hoy para hablar precisamente del 15º Estudio Nacional de Drogas en Población General. Para ello nos acompaña el director regional del SENDAN, Néstor Maizares del Pino, aquí en nuestros estudios. Néstor, perdón. Néstor. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias. Oye, este 15º Estudio Nacional de Drogas en Población General, ¿qué nos arroja? ¿Qué novedades nos arroja? Bueno, primero contarles que es un estudio que se hace cada dos años en nuestro país y tiene datos nacionales y regionales. Es un estudio que nos permite ver la prevalencia del consumo de drogas en la población, los indicadores que hay en el fondo de prevalencia en la población. Y en nuestra región tenemos algunos antecedentes que ya nos arrojó preliminarmente. Por ejemplo, el más destacado es lo que hice con la disminución del consumo experimental, porque se mide cuánto han consumido en el año, marihuana, una vez en el año, y en este caso disminuyó de un 8,5 a un 4,2. ¿A qué le llamamos experimental? ¿Experimental? ¿Es decir que existe algún consumo profesional? No, experimental significa que la persona no ha llegado a un consumo problemático, es decir, que ya no es dependiente de la droga. Perfecto, perfecto. Pero sin embargo... Para experimentar el consumo. Ya, ya. Exacto. Y ha tenido de alguna u otra forma acceso al consumo, o lo ha visto, lo ha tomado, y ha experimentado un consumo, no sabemos cuánta es la cantidad, pero sí ya ha tomado contacto con la droga, en este caso la marihuana. Y acá entonces hay una baja en la percepción, en la prevalencia. En la prevalencia. En la prevalencia. Que la prevalencia es el indicador de la población en un tiempo determinado, en este caso en la región de Antofagasta. Siempre he tenido curiosidad, ¿cómo se hacen estas encuestas? Esta encuesta, bueno, nosotros se aplica con una muestra representativa de la población en general, en este caso fue de 706 personas en la región de hombres y mujeres entre 12 y 64 años de edad, y donde se les pregunta directamente cuál es su consumo, si han tenido problemas de consumo últimamente, y ellos refieren la droga que han consumido. Este es un muestreo que se extrapola a la población que dio aproximadamente unos 550.000 habitantes esta muestra. Uno confía ahí en la sinceridad de quien está respondiendo a la encuesta, ¿no? Sí, ese es... Es como el margen de error, ¿o no? Sí, de todas las encuestas tienen un margen de error significativo, pero en este caso está todo el antecedente que se aplica una metodología por varios años, este es el décimo quinto. Sí, el décimo quinto, claro. Entonces ya está validado a nivel nacional un estudio que tiene base metodológica, científica, y son datos que permiten también después guiar las políticas públicas regionales y nacionales. Tú me decías que cada dos años se toma, entonces este es comparativo con el anterior. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos ido? Con el año, lo anterior fue en el año 2020, en el tema del consumo de alcohol, de cocaína, pastabase, clorhidrato de pastabase, y tabaco, no mantuvimos. En el swing, no aumentamos ni disminuimos. Hubo una mantención. O sea, los datos varían un poco, pero no son estadísticamente significativos. El de marihuana, sí. Ahora, sin embargo, tenemos que la droga que más se consume en nuestra región es una lícita, que es el alcohol, con un 37,8%. Y eso significa que tenemos 37,8 personas que dicen que en el último año, en el último mes, perdón, han consumido alcohol. Entonces es un dato igual que hay que trabajar. Además, es importante porque esto se liga a la percepción de riesgo. Claro. Y las personas, en términos de percepción de riesgo, han disminuido su percepción de riesgo del consumo de alcohol. Es decir, lo ven menos riesgoso. Y eso también es un dato que tenemos que trabajar porque significa que las personas vienen a consumir alcohol, lo pueden estar normalizando. Claro. Hay que ver las variables que hoy día el alcohol puede ser un problema. Entonces es un tema que nos preocupa. En diferencia de la marihuana, que presentó una disminución en la prevalencia, pero un aumento en la percepción de riesgo. Es decir, la gente la percibe como más riesgosa. Toma conciencia de alguna u otra forma de los daños que puede provocar en su tema de vida, en su salud física, mental, en su entorno, en sus relaciones sociales, personales. Todo eso lo pueden evaluar porque es un factor psicológico. Pero sí ayuda a tomar decisiones. Cuando yo digo, ¿esto me puede generar algún problema? No. Eso es lo que la gente está tomando en relación al consumo de marihuana acá en la región. A diferencia del alcohol, que lo está viendo como menos riesgoso. ¿Esto también va a la par con el tema de la prevención, con el tema de quizás de las fiscalizaciones? Sí, efectivamente lo que nosotros como políticas públicas tenemos que hacer constantemente es prevenir. Estos datos a nosotros nos ayudan mucho para ver dónde tenemos que enfocar la prevención. La prevención nosotros la focalizamos en instalar culturas preventivas. Culturas preventivas tanto en el sistema educacional, porque sabemos que los escolares necesitan un trabajo permanente, constante con el sistema educativo. En el ámbito laboral, porque las personas, la mayor parte de su vida la dedican trabajando. Y ahí es donde se desarrollan muchos otros hábitos con el par, con sus relaciones interpersonales. En su entorno, en sus barrios, donde ellos se desarrollan. Y también, obviamente, en la familia. Y aquí hay un rol súper importante que juega en la parentalidad. Los padres, porque lo que más se trabaja en la prevención es en los niños, niñas y adolescentes. Porque son ellos, en el fondo, los que están en proceso de desarrollo, que absorben las conductas de los adultos. Y en ellos hay que trabajar constantemente en estas estrategias preventivas. Y la parentalidad es fundamental. Trabajar con los padres, con los responsables, las personas que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes, en evitar conductas de riesgo. Y fortalecer aquellos protectores. Por ejemplo, veíamos hace poco los Juegos Panamericanos que hay en nuestro país. Creo que fue un buen ejemplo de cómo ya, como sociedad, porque sirve el concepto de parentalidad social, que es todos hacernos cargo de este proceso. Y cómo le podemos entregar algunos ejemplos a los niños, niñas y adolescentes de que existen alternativas. Más allá, por ejemplo, del fútbol y otros deportes masivos, que pueden ser formas de tomar y ver cómo hay vidas saludables, estrategias de autocuidado, o de compartir y de esparcimiento. Entonces, creo que esa fue una buena alternativa que hoy día podemos replicar como ejemplo. Claro. Y otras más que nos pueden ayudar a prevenir el consumo de alcohol y otras drogas. ¿Cómo estamos con el resto? Te hago la pregunta porque este es un paso obligado, ya, de la droga que va al centro y sur de Chile. Y mucha se queda acá. Por lo tanto, en este paso obligado, tenemos harta cantidad de drogas pasando o quedándose en la región. ¿Cómo estamos aquí en la región de Atofagasta versus el resto del país? Las comparaciones con la región metropolitana, por ejemplo, con regiones como Bio Bio, que tienen poblaciones mucho más grandes. A veces no nos ayuda mucho porque, como son más grandes, compararlos es como comparar un edificio con una casa. Y esos los datos en los que nos pueden hacer cometer errores en términos de comparación. Pero sí sabemos que, a nivel central, por ejemplo, salió que el consumo de alcohol había disminuido en la región metropolitana, por ejemplo. Y para el sur, él aumentó el consumo de marihuana. Nuestra realidad en nuestra región es que disminuyó el consumo de marihuana y el alcohol se mantuvo. Eso es como la comparación que podemos hacer en términos generales. Como les decía al principio, estos son los primeros antecedentes que vamos ya a mostrar porque ya nos da una orientación que tenemos que hacer como política pública. Pero en marzo vamos a tener el informe final. El final, ya. Donde vamos a tener los datos, tanto, por ejemplo, por grupo etario, qué grupo etario está consumiendo más que otro, porque si los hombres o las mujeres están consumiendo más o menos, que también es muy importante eso. ¿Qué dicen los estudios anteriores? Indica que aumentó un poco más de la mujer. Por ejemplo, en los estudios de población escolar, que es el estudio anterior, sí aumentó más el de la mujer, el consumo de la adolescente o de la niña. En este caso, vamos a esperar los datos, pero puede ser que tengamos un cambio. ¿En estos datos viene algo relacionado con la pandemia, o fue en el anterior que teníamos estos números? El último que teníamos era en pandemia. En pandemia, ya. Y este es ya post-pandemia. Eso es importante también, qué buena esa pregunta, porque uno puede pensar también que estos cambios hoy día pueden estar asociados a conductas asimiladas en pandemia. Claro, estamos cerrados. El confinamiento, las restricciones, el menos acceso al consumo, a lo mejor generó estos cambios en las conductas de consumo o en el tipo de consumo que están realizando las personas. Yo te preguntaba, Néstor, en relación a esto, que está muy ligado a la sensación al tema de seguridad. Tenemos entendido que este 2024 hay un aumento de presupuesto para el tema de seguridad. Esto nos llamaría a decir, bueno, vamos a tener mucho más control de la madriguana que anda rondando en las calles. Sí, es fundamental. La evidencia siempre indica que los elementos fundamentales para trabajar lo que es el monitoreo de los diferentes tipos de drogas, obviamente el control, aumentar el control y todo el trabajo que hacen las policías en este ámbito. Nosotros también trabajar desde la prevención, por ejemplo. También trabajar el monitoreo, porque también hay que decir que se han instalado otro tipo de drogas en la comunidad, como las drogas sintéticas, por ejemplo. Y hay un observatorio nacional que monitorea constantemente cuál es la evolución de las drogas que se están dando en la población. En nuestra región, hasta el momento, por eso hablamos de prevalencia. No tenemos datos que sean relevantes todavía de prevalencia de consumo de alguna droga como el fentanil o otras drogas sintéticas, pero sí estamos monitoreando. Quiere decir que se está viendo si se están dando algunas situaciones. En la encuesta se pregunta a las personas si tienen algún tipo, de otro tipo de consumo de otras drogas. No aparecen hoy día todavía como reporte de la población, pero sin embargo es algo que tenemos que estar constantemente monitoreando. Por eso la pregunta respecto del control es muy importante para nosotros seguir trabajando en esa misma línea. Y obviamente hay una que es que la comunicación efectiva y de riesgo a los grupos vulnerables, porque muchas personas a veces por desinformación, por falta de contenido en la información, o que sea verídica la información, cometen algunos errores en estas decisiones de consumir o no consumir. Y eso es muy importante mantenerlo. Por eso también agradezco la invitación, porque nos permite llegar a muchas otras personas, informar en qué estamos y cuál es lo que está sucediendo en nuestra región. Néstor, aclárame una cosa. El autocultivo para uso recreacional o medicinal, ¿está permitido o no? Todo está hoy día reglamentado por el marco legal, ¿cierto? Hoy día lo que está normado por la ley es por temas medicinales, o sea, que un profesional médico prescriba el consumo de canales. Quizás para enfermedades terminales, algo así. Sí, de ese tipo. Todo lo demás, igual hay discusiones en el Congreso, y hay procesos que se están hoy día también discutiendo. Yo creo que también el llamado siempre a la persona a informarse bien de qué son las cosas que se pueden o no se pueden hacer. El marco legal también es muy importante. Pero hoy día lo que sí tenemos claro es que la ley 20.000 sí permite, pero en el caso de, precisamente el caso medicinal. Ya, recetado por un profesional de la salud. Claro, que le permitan, en el fondo, hacerle un seguimiento y que el profesional le explique de qué se trata. Tengo otra pregunta porque en varias ocasiones he transitado por el centro de Antofagasta y he visto el letrero que se vende aceite de cannabis. ¿Eso está permitido o no? ¿O qué te venden? Claro, el tema es que uno no sabe lo que realmente pueden estar vendiendo. Ya, pero tengo una publicidad que me dice aceite de cannabis. Claro, el cannabis tiene que estar regulado, en el fondo. Y yo creo que siempre, por eso insisto, que el tema es informarse bien de qué es la persona, se puede o no, y qué contiene los productos que están consumidos en este caso. Ya. Porque puede ser por muchas cosas y hasta a lo mejor no puede. Pero ahora, en estricto rigor, esta persona, esta tienda, este local, no debiera vender eso. Eso, claro. O sea, o no debiera publicitar lo que estoy vendiendo aceite de cannabis o estoy vendiendo esencias de cannabis, porque eso está prohibido. Sí, eso debería, o sea, hay organismos especializados como para fiscalizar ese tipo de locales. Pero la pregunta, ¿está permitido o no? No está permitido directamente, o sea, por eso digo, depende que tiene que estar regulado. Ya. Regulado, que algo que siempre la ley permite, es cierto, ya hay un parámetro más amplio, pero tiene que estar regulado. Y eso, evidentemente, tiene que trabajarse. Por ejemplo, ustedes van a las ferias de la, como en las ferias públicas, de repente también hay... Hay ferias, claro, que también de medicamentos. Medicamente, todo eso, hay muchas cosas que no están reguladas y que lo importante es que la gente también ayude a hacer las denuncias y también trabaje en ese tema de decir, hay cosas que no están realizando de buena forma y que están dañando a la población. Pero en este caso, también hay que analizarlo caso a caso. No podemos decir si es que lo que está mediante es malo o malo, si no sabemos lo que es. Claro. A propósito, y tú lo nombraste, el tema de los medicamentos. El Senda está abierto también a hacer un estudio en relación al automedicarse, porque hay muchos medicamentos que se consumen y son trópicos, son, no sé, son psicotrópicos. ¿Está abierto a hacer este estudio, a entrar en esa área? Ese dato, incluso, es muy importante porque en la última encuesta, que es de población escolar, a todo esto aprovecho de avisar que se va a informar en el segundo semestre, en la última de estudio, pero el que tenemos actualizado indica que hay aproximadamente un 8% de población escolar que hoy día tiene acceso o consume fármacos. Hay un dato. Ellos refieren que sí tienen acceso a fármacos y son fármacos que obviamente están prescritos para enfermedades principalmente de salud mental y que los adquieren en forma clandestina o simplemente incluso lo más preocupante es que los obtienen desde el hogar por mala supervisión de los padres a veces y consumen eso. Entonces, esos fármacos, sí, en la población escolar ya hay un dato, que tenemos que un 8,5 aproximadamente está consumiendo fármacos con otros fines. Ya, pues. Bueno, vamos a quedar atentos entonces a este informe final en mes de marzo, me decías tú, que va a aparecer este informe donde vamos a tener las cifras ya consensuadas a nivel nacional, a nivel local, y aquí nos enfrentamos y aquí debemos ponerle los puntos sobre las ideas de este próximo año, o este 2024, ya, en cuanto a lo que es prevención. Muchas gracias y estamos a disposición para también seguir informando en este periodo también de verano que también vamos a tener muchas otras cosas que desarrollar. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Néstor Maizores del Pino, director regional del Senda, nos acompañó en estos instantes en la entrevista. Ya volvemos con más informaciones.